En solo tres meses, el polémico secretario de Estado, Antony Blinken, ha visitado cinco veces a Israel y cuatro veces el Medio Oriente. Lamentablemente, en lugar de aminorar la escalada cada vez mayor, sus periplos no han tenido el resultado publicitado de evitar una guerra regional de E.U. e Israel, que sería el objetivo final de Netanyahu, contra Irán. Pronto se sabrá si las verdaderas intenciones de Blinken han sido de genuino apagafuegos o de piromaníaco encubierto.